¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Flip y me encantan los videojuegos. Te doy la bienvenida a mi canal y al octavo capítulo de Slime Rancher. Te invito a que te quedes ahí porque en el capítulo de hoy vamos a explorar la cantera índigo y a descubrir nuevos slime y nuevas comidas. Esto es... Bien, aquí estamos entonces. Tenemos nuevo Star Mail de Casey, La Gran Tormenta. Casey, recibí tu correo, por supuesto que recuerdo ese día. Siento que... O sea que ya le escribimos a Casey. Le escribimos algo y no nos dimos cuenta. Se ve que estábamos dormidos mientras le escribíamos. Siento que fue cuando tú y yo realmente conectamos. Estaba lloviendo tan fuerte que las calles se inundaron y nos refugiamos en ese café. Era como la escena de una película, solo que nos veíamos como animales mojados. Y el tipo de la tienda era un verdadero titano. La única manera que nos pudimos quedar adentro era ordenando un café tras otro. Supongo que será tirano, tirano. Sentí que aprendimos más el uno acerca del otro ese día que nunca antes. Tal vez fue el café porque los dos estábamos hablando muy, muy rápido. Como yo ahora, que estoy hablando muy rápido, te dije de mis sueños componiendo música y todo eso. Al menos es como lo recuerdo. Al caminar a casa, cuando regresó la lluvia, tú te acercaste a mí y el corazón me latía muy fuerte. Pero no pude culpar al café de eso. O sea que tenemos una historia de amor como la de Tora y Hobson, pero con Bea y Casey. Ahí está. Slime. Y aquí podemos elegir clásico o brillante. Creo que por el momento me quedo con el brillante. Baila, baila. Baila contento. Qué feliz que está el slime. Me quedo con el brillante. Y aquí está el charco. Clásico Nenúfar. Bueno, como no lo conozco, quiero el clásico. No, quiero el clásico. Ahí está. Que se quede clásico. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, como verán, hice algunas modificaciones. Vamos a poner aquí la Pogofruta para los rosas. ¡Pam! Hermoso nuestro árbol de Pogofruta. Y por otro lado, en la caverna, vamos a... ¿Qué tal todos aquí? Muy felices. Muy bien. Vamos a ya inaugurar, espero que me alcance el dinero, los corrales. Aquí mismo vamos a plantar la Cubaya, que es la que van a comer los Slime Foforo. Y aquí mismo vamos a poner a los Slime Foforo. Vamos a ponerles una red de aire porque son muy voladores. Muchachos, queridos Slimes, aquí tienen su nueva casita. Siempre soñé con tener fósforos como ustedes, Anke. Una vez los tuve y el resultado fue terrible. Pero no importa, ahora somos todos muy felices porque a ustedes no les pasará nada. Porque están adentro de la gruta. Vamos a poner un autoalimentador. Cuidado con los Newbacks, qué rápido que vuelan los Newbacks. Y aquí tienen su comida favorita. Espero que hagan muchos florts. Vamos a poner, si nos alcanza, yo creo que sí. ¿Dónde los podemos poner? A los Booms, ya que son tan peligrosos. Los vamos a poner aquí alejados. Ahí está, también vamos a ponerle red de aire. Y aquí están. Hola, hola señores Booms. ¿Cómo les va? Están contentos. Queremos saber cuál es la dieta. A ver, vamos a ver la Slimepedia. Gallina escaramujo. Todavía no tenemos gallina escaramujo. O sea que aquí tendríamos que poner algún corral de gallinas. Por aquí cerca. Escaramujo. Para ir alimentando a nuestros Slime Booms. Bien. Por el momento van a comer gallinas normales. Y ellos van a comer las cuballas. Muy bien. Alfredito. Llegó el momento de que me prestes la lámpara. La lamparilla de noche para nuestros amigos los Slime Fóforo. Permiso, permiso. Muchachos. Uy, uy, estoy agarrando. No, quiero la lámpara. Eso es. Quiero solo la lámpara. Bueno, me acompañan. Me acompañan a darle la bienvenida. A los Slime Fóforo. Miren lo que les presta Alfredito. Allá por allá atrás están explotando. Bueno, bien lejos. Allá diviértanse, muchachos. Miren lo que les presta Alfredito. Este Alfredito. Pero Alfredito es muy bueno. Y les presta su juguete. Miren qué contentos. Sí, están muy contentos. Es una lámpara y brillan todos. ¡Brillemos, brillemos! Yo no puedo brillar. Yo no puedo brillar porque soy de peluche. Pero los Slime Fóforo brillan. Brillan mucho. Gracias Alfredito. Y gracias a todos sus amigos. Tienen un poco de hambre ya. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ahí está. Quédense ahí. Tengo un apagofruta, Alfredito, porque te portaste muy bien. Quiero que me mires cuando te hablo. Bueno, ahí tienes Alfredito. Eso es. Muchas gracias Alfredito por el regalito. A continuación, vamos a ver la misión del día de hoy. Y luego tal vez podemos ir a la gruta a seguir buscando más Slimes o más comida. Ogden nos pide comida. Me gusta Ogden. Ponche de frutas de Ogden. Una parte jugo de pobofruta, una parte jugo de pera espinosa, dos partes ron de fuego. Te pone a bailar. No sé de dónde sale ni la pera espinosa ni el ron de fuego. Cinco cubayas y siete zanahorias. Esto será pan comido. O pobofruta comida. Ahí está, Ogden. Para que prepares tu jugo. ¡Bam! ¡Oh! ¿Qué es eso? Ah, flor cristal. Eso debe ser de los nuevos cristales que vimos en la gruta. Así que vamos a ver a cuántos se venden. 91. Uh, necesitamos de esos Slimes. Muy bien, muy bien. Vamos a recoger agua antes de aventurarnos en la cantera índigo. ¡Auch! ¡Ay, ya! Solo estaba agarrando agua. Aquí estamos. Regresamos a la cantera índigo listos para agarrar más cosas. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto, cebolla extraña? ¿Y qué es esto? Vamos a dejar las zanahorias. Oca, oca. Una tubular mezcla de... Mezcla de coloridas patatas. ¿Y quién come oca, oca? El radioactivo. ¡Ajá, ajá! Con que esas tenemos. ¡Oh! Otra vez, otra vez. Hay que hacer justicia acuática. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Déjenla, mis amigos! ¡Ja! 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 No se metan. ¿Por qué sigue la música? ¿Por qué sigue la música? No se metan con Flip. No se metan con Flip. Tenemos dos nuevos vegetales. Hola, amigo. Hola. Tú quieres comer. Yo ya te daré de comer. Tú no te preocupes. Te voy a traer... ¿Qué era este señor? Remolachas corazón. ¿Remolachas corazón? ¿Qué tal entonces si nos llevamos algunos slimes charco? Mantén uno en tu bota y siempre estarás fresco, aunque se siente extraño. No, gracias. No, gracias. No quiero un slime charco. ¿No hay más? ¿Uno solo? ¿Un solo slime charco? Otra vaina del tesoro. Esto está por todos lados. ¿Eso es todo? No. ¿Ahí hay uno? Ahí hay uno. ¡Hola! Esa música ya la conozco. Allí están. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Justicia acuática! ¡Basta! ¡Basta! Pero con estos alquitrán... Una cosa que me acabo de dar cuenta combatiendo los alquitrán es que si les disparo... Pero... ¡Apa! ¡Así están! ¡Allá! 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 ¡Me está bajando demasiado la vida! Que si les disparamos agua a los rad... Se les va los rad... Por un tiempo. Uy, nos quedamos sin agua. Esto sí que no estuvo muy bien. Eh... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! 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 ¡Está ahí! ¡Me persigue! No te gastes todo el... Todo el... El jetpack. Ahí vamos. Vamos a buscar más agua. Vamos a buscar más agua. No pasa nada. ¡Oh! ¿Y esa cueva? ¿Cómo llego a esa cueva? ¿Cómo llego a esa cueva? ¿O se saldrá por algún lado? Igual vamos a buscar más agua primero. Así no tenemos problema. Eso es. Y antes de ir para allá... ¿Cómo? Ahí está. Tenemos más agua, pero se están cayendo el agua solitos. ¡Ay, no! ¡Ahí hay más! ¿Pero por qué hay tantos acá? ¿Por qué hay tantos? Necesitamos un tanque de agua. Creo que es hora de hacer algunas actualizaciones. Es hora de hacer algunas actualizaciones. Ya que estamos, nos llevamos las gallinas. Muchachos, eso es el pago por haberlos salvado de los Slime Alkitran. Me llevo las gallinas. Gracias. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Escucho la música. ¿Dónde están? ¡Hacia abajo! La combinación del radioactivo con el fósforo queda muy bien, la verdad. Que quedan muy bonitos. Solo que yo no quiero tener Slimes largos en mi rancho. Pero es lindo salir a pasear y verlos. Bien. Por aquí teníamos el portal de regreso a casa. Y por aquí... ¡Oh, oh, oh! ¡Nuevos caminos, nuevos horizontes! ¿A dónde conduce esto? Allí hay otra vaina del tesoro. ¿A dónde conduce este camino? Hola, amiguito. Mmm, cuidado. ¡Oh, más, más! Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, mucho gusto. Gallinas, venid, venid. Porque ahora que tengo Slime Boom, hasta que encontremos las escaramujo. Vamos. ¡Auch! ¿Por qué me están pegando si yo estoy lo más tranquilo? Ni sé quién me pegó. Ah, debe ser este explosivo. Otra vez música de Alquitrán. Otra vez música de Alquitrán. Otra vez justicia acuática. ¿Dónde estás? ¡Bam! Y antes de caer vuelo, me siento un superhéroe. Permiso, permiso. Espero que nadie explote y... Me gusta la música. La música tranquila, por supuesto. Que necesitamos una llave Slime. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con las llaves Slime? Tenemos que encontrar más gordos. Tenemos que encontrar más gordos. Así que, porque necesitamos muchas llaves. ¿A dónde conduce aquello caja? ¿Qué tal si me das la caja, pequeñín? Necesitamos New Bugs. ¡Ay! No sé si llego. No, no voy a llegar. Voy a tener que saltar desde allá arriba. ¡Auch! ¡Auch! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡Qué manera de castigarme con esos pinches! Eso que todavía no tenemos Slime Cristal. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Uh! ¡Uh! Un nuevo terreno peligroso. Desconocido. Nada. Antorcha. Y aquí bajamos con... ¡Mmm! Cavernas subterráneas. ¡Cavernas subterráneas! ¡Ah! Ese brillo ya lo conozco. Me gusta la música, ya lo dije. Y este brillo seguro que desbloqueará... ¡Bip! ¡Babum! Radiante. Así que ahora los Slime Rad han cambiado. Han cambiado por completo. Vamos a ir a verlos. Vamos a ir a verlos. Y decidiremos qué nos gusta más. Si dejarlos... Rad. O dejarlos radiante. Y aquí se acabó. Aquí se acabó el camino. Bueno. Pero es un buen lugar para venir a buscar Petreas. ¡No lo olvidaré! ¡No lo olvidaré! ¡Regresamos a casa! ¡Pum! ¡Hola! Trajimos nuevos alimentos. Vamos a dejar... ¡Ah! No entendía dónde estaban. Vamos a dejar las gallinas. O se las entregamos ya a nuestros amigos. ¡Ay! Mucha Pogofruta. Bien, 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 bien. Vamos a ocuparnos un poco de la alimentación de los Slimes. Gallinas para ti. Remolachas corazón para ti. Pogofruta. Bueno. Pogofruta gratis. Pogofruta. Estaría necesitando un lugar donde empezar a guardar las cosas. Porque la verdad que este inventario es un poco pequeño. Y por otro lado tenemos... Tenemos estos charcos que me gustan mucho. Quiero tener... A ver. Aquí hay dos parcelas más. Eh, bueno. Por el momento vamos a tener al lado de nuestro rancho... Un estan... Ah, aquí está el silo. Aquí está el silo. Bien. Primero vamos a poner un estanque. ¡Ay! ¡Qué bonito! Donde vamos a dejar a los Slime Charco. Bien. Por lo que hemos visto en la Slimepedia no necesitan comer. Simplemente están ahí muy felices y flotando. Y nos darán sus plorts cada tanto. Y aquí, con el poco dinero que me queda... Vamos a poner un silo. ¡Bam! Ahí está. ¿Cómo funciona esto? Yo te dejo la boca a boca así. Y te puedo... No, claro que no. Entonces apretamos el botón... Y pasamos. Espectacular. O sea que ahora podemos almacenar. ¿Cuánto lugar tiene? Tres casillas. Por el momento. No sé si se podrá mejorar. Podemos verte mejorarlo. Almacén adicional. Cuatro puertos para guardar plorts y recursos. Perfecto. Por el momento no creo que lo necesitemos. Vamos a dejar eso ahí. Y si tenemos excedente de pogo fruta. Sí, vamos a dejarlo a donde va el excedente de pogo fruta. Y por otro lado no vimos a ningún Slime radioactivo. Así que como no vimos al radioactivo. Vamos a ver cómo se ve. Radiante y clásico. Ja, 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 ja. Mmm, creo que me quedo con el clásico. Porque como digo no lo conozco mucho. Pero bueno, más adelante veremos. Más adelante veremos cuando lo tengamos en el rancho. Si nos cansamos lo podemos volver a poner. Ahí está. Vamos a guardar la pogo fruta en nuestro nuevo silo. Tenemos un silo. Ahí está. Ahora podemos guardar la pogo fruta a los más tranquilos. Y ya sabemos que no se va a pudrir. Me alegra muchísimo. Mientras aquí nuestros amigos siguen comiendo zanahorias. Vamos a vender todos los plorts. Como digo siempre. Cosechando el fruto de nuestro duro trabajo. Ahí está. New box, new box, new box, new box. Claro, ya a esta altura con los precios de las cosas. Estos plorts ya no son lo mismo. Pero bueno, ya tendremos los plorts cristal y los boom. Pobre los boom deben estar muy enojados. Vamos a verlos. Vamos a ver cómo están nuestros nuevos amigos. Porque me olvido que ahora tenemos una expansión del rancho. Y nuestros amigos también necesitan nuestros cuidados. Aquí todavía no hay recolector de flor. Cubaya. Y acá nuestros amigos están muy enojados. Muy enojados. Pronto harán explotar toda la caverna y todo lo que hay en ella. Así que vamos a hacer rápidamente por último unas gallinas para los pobres boom. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hora de comer! Traje algunas gallinas para que nos sigan. Están furiosos. ¡Miren! ¡Miren! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Eso es. Eso es. A ver si podemos ya poner recolector. Y autoalim... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Miren qué felices que son! ¡Ya está! Y se quedan con las gallinas ahí. Yo me llevo estos lindos plorts. Espero que nadie explote. Permiso. Aquí adentro siento que hace como calor. Hace calor en este corral. Hace mucho calor. No se enojen. Estamos bien. Estamos muy bien. Ay, yo haciendo eso y teníamos recolector de plorts. Bueno. Ahí es. Ahí está. Y uno más para mí. Muchas gracias. Ahora sí. Tenemos nuestro botín. Están todos contentos. O casi. Y vamos a hacer las ventas correspondientes. Y nos veremos entonces en la próxima aventura. Que mi objetivo es alimentar al slime gordo roca. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale like. Si quieres comentar algo, coméntalo. Si quieres compartirlo, compártelo. Si quieres suscribirte, suscríbete. Y si quieres activar la campanita, ¡hazlo! Nos vemos en el próximo capítulo de...